Millo y yo llevamos juntos más de 7 años, pero los comienzos no fueron nada fáciles. Tras estar mucho tiempo abandonado, mis compañeros y yo hicimos todo lo posible por salvarle la vida. Tras varios meses de operaciones, injertos y curas, me di cuenta de que Millo ya formaba parte de mi familia. Con motivo del Día Internacional del Perro, en Sabina puedes colaborar con Perros Sin Fronteras, comprando una pulsera solidaria por un euro. Todo el dinero recaudado irá destinado íntegramente a esta asociación, para que más perros como Millo puedan encontrar una familia. Sabina, en familia desde 1973.